Bueno, pues ya llevo un tiempo haciendo covers de salsa y timba a canciones de diferentes estilos Y creo que he recopilado la suficiente información para dar algunos tips sobre este tema de cómo convertir una canción en salsa Y aunque esto no es un proceso muy fácil, voy a tratar de darte algunos tips y algunos pasos básicos para poder convertir o tratar de convertir cualquier canción en salsa Vamos a hablar de cómo encontrar la clave del tema, de cómo adaptar el tumbado del piano, de los patrones de bajo que podemos utilizar Si lo quieres hacer un poco más a timba o más salseado o más sonero Y sí te digo que para poder tener un poco más de éxito en esta tarea, primero debes saber tocar salsa mínimo Debes saber que alguno que otro tumbado, ¿ok? Debes poder entender un poco los tumbados unos de otros, las diferencias porque voy a hablar un poco rápido de un tumbado a otro No puedo ponerme a explicar cada tumbado nota por nota, ¿ok? Así que si tienes un poco de dificultad tocando salsa, te recomiendo que veas otros de mis videos en los que explico tumbados más básicos Y bueno, pues sí, sería bueno que supieras un poco de armonía para poder entender los cambios armónicos y eso En fin, así que vamos directo Pero antes, intro Y elemento número uno, encontrar la clave del tema, ¿ok? Como saben muchos, si tienen conocimiento básico de salsa, existen claves 3-2 o 2-3 Lo mismo de rumba que de son La clave de son 3-2 es pa-pa-pa-pa-pa La clave de son 2-3 es pa-pa-pa-pa-pa La clave de rumba 3-2 sería pa-pa-pa-pa-pa Y la clave de rumba 2-3 sería pa-pa-pa-pa-pa-pa Pero bueno, la clave del tema Ok, por ejemplo, si agarramos cumpleaños feliz, ¿ok? Cumpleaños feliz Ok Wow, ya de pronto, ya ven que le cambiaste el ritmo, ¿ok? Eso es algo que también tenemos que hablar Tienes que decidir, una vez que encuentres la clave Si funciona la melodía como está de la canción O sea, la que el cumpleaños se parece haría Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Ahí estoy haciendo clave 2-3 Veo que no cuadra muy bien Algo ahí raro, ¿ok? Esto de saber cómo le encaja la clave a una canción Es algo que es muy largo de explicar en un video ¿Ok? Lleva un poco de experiencia sintiendo la clave Y bueno, pero 2-3 no pega Vamos a tratar 3-2 A ver Cumpleaños feliz Me gusta más Siente más fluido Ahora, yo hoy si era más rumba Cumpleaños feliz Ya con eso, o sea, ya empieza a fluir más Y de hecho, yo creo que es que las canciones que tienen Pa, 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 pa Pa, ritmos que son más a tiempo Pa, 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 pa Que es como una rumba bien rápida, ¿ok? Que se toca en las calles de La Habana, Santiago, en toda Cuba, ¿ok? Los carnavales Ese feeling, los coros de conga son bastante a tiempo, ¿ok? Entonces, eso es clave 3-2 Entonces, por eso cuando cantas una Yo escucho una melodía que es más a tiempo Creo que enseguida me sale Cumpleaños feliz Si dejamos la melodía al ritmo exactamente como está originalmente Cumpleaños Igual pega 3-2 Pero si lo quieres hacer un poquito con más saborcito latino, cubano Este, pudieras cambiar el ritmo a la melodía Y entonces, en ese compás del 1-2-3 Anticipar un poco el tiempo En vez de hacer Cumpleaños Haces Cumpleaños O sea, lo anticipas o lo echas más bien para adelante De modo que te queden los contratiempos Alrededor del 1 de la clave En vez de hacer el original que es 1-2-3 No Lo que puedes hacer O sea, puede estar bien Pero lo que te estoy diciendo es 1-2-3 Eso sería una... O sea, le pusiera mucho más sabor Ahora, no todas las canciones que vas a convertir a salsa Necesitas cambiarle el ritmo ¿Ok? Pero eso es un plus Eso es un aporte bueno Porque le da un poco más de sabor a la canción Ahora, hay canciones que en el verso Se ve una clave Como por ejemplo 2-3 Pero entonces cuando llega el coro Realmente el 2-3 se siente muy incómodo Entonces te das cuenta de que 3-2 pegaría más En esos casos Si tienes que cambiarle el ritmo a uno de los dos O sea, si decides que te vas a quedar con la clave del coro Tienes que cambiarle entonces el ritmo al verso Para que pegue más con la clave del coro Esto ya si tomaría una clase entera Pero bueno Si sabes de lo que te estoy hablando Eso es un paso válido que hay que hacer ¿Ok? Hay veces que hay que cambiarle el ritmo a la melodía A la voz ¿Ok? Entonces Continuamos Una vez que ya tienes la clave seleccionada Por ejemplo Lo mismo lo voy a hacer a veces con el ritmo original Que con el ritmo cambiado Pero bueno La clave es 3-2 Cumpleaños Feliz Entonces vamos a seleccionar el tumbao Que pega con la clave 3-2 Si tienes conocimientos de salsa básicos Sabes que no todos los tumbao Pegan en todas las claves El tumbao No el tumbao básico Pero un tumbao básico Que se enseña Es el de ¿Verdad? Eso es un tumbao 2-3 Porque empieza a tiempo Con Vamos a hacer una clave aquí Ese tumbao empieza a tiempo Y entonces de esa forma pega más con el compás de Un Con el Y luego la segunda parte del tumbao Hace contratiempos Que pega más con el Con 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 ¿Ok? Con el compás de 3 De la clave Eso ya lo he hablado En otros de mis videos Pueden visitar mi video de la clave ¿Ok? Donde explico estas cosas Ahora Como este tema del cumpleaños feliz Encontramos que la clave no es 2-3 Tenemos que usar tumbao 3-2 Que ya no es Si no es 1-2-3 O sea Es básicamente el mismo tumbao Pero empezando A la mitad ¿Ok? No hacer la primera parte que tenemos tiempo Pompi Pompi Si no empezar en el segundo compás Con la anticipación 1-2-3 Y Pompi 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 ¿Ok? Ese es tu ritmo básico Basiquito ahí Que vas a tirar En la canción Cumpleaños Entonces para eso vas a tener que empezar A contratiempo 1-2-3 Tom 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 Ya ahí Tenemos básico El cumpleaños feliz Medio que salsa ¿Ok? El bajo Que le vamos a poner es Lo mismo Con Tom 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 El 1-2-3 1-2-3-4 1-2-3-4 En la salsa Si saben un poco de salsa Sabrán que el bajo se va paseando entre las tónicas y las quintas O sea en el acorde de Fa Mayor El bajo va a ser Fa 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 O sea que la tónica en el cuarto tiempo o en el tiempo 1 y la quinta en el 2 y medio eso es básico entonces tienes que combinar si no tienes bajista va a hacer eso ok Fa Fa Ok, hay otras variaciones de la mano izquierda, pero bueno, ya eso va un poco más con la experiencia y con saber un poco más de salsa, pero puedes hacer eso, ya ves que el tumbao de la mano derecha empieza un poco antes que el bajo, porque este va a empezar a contratiempo y el bajo a empezar a tiempo con mi clavecita, 1, 2, 3, y... Entonces, eso básicamente lo que vas a hacer, vas a poner el tumbao 3-2 a toda la armonía de la canción, vas a poner el bajo en la izquierda. Ya de ahí para allá, una vez que tienes tu tumbao con tus acordes, pues bueno, se supone que si vas a tocar salsa, vas a usar percusión, ¿no? La percusión ya sí, eso tiene que buscártela tú. No, o sea, mira, en cuestiones de percusión, por ejemplo, una situación en la que estés tocando en una iglesia, por ejemplo, y no tengas muchos percusionistas disponibles, solamente tengas un baterista, las opciones con un baterista son, puedes tocar zongo, que es este ritmo de... que pegan mucho con las cuestiones de salsa y eso, este, y latin jazz, o si el baterista no sabe tocar zongo, reggaetón, y sonaría así, mira. O sea, haces lo mismo tú en el piano, pero el baterista va a estar haciendo esto. Bueno, esto va a estar un poco rápido, a ver... ¡Gracias! 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 Creo que se me fue el tiempo de poder hacerme cantante, bueno la cuestión es que tenemos encontrar la clave, entonces adaptar el tumbado a la clave y ya luego añadirle el bajo si no tienes bajista, si tienes bajista entonces ya haces el tumbado normal de piano, osea las dos manos como se toca la salsa ok, ahora variaciones vamos a hablar de variaciones porque como buen cubano que soy no me gusta tocar el mismo tumbado de principio a fin todas las canciones de la vida ok, igual no es la costumbre en cuba ya hace muchos años tocar el mismo tumbado de principio a fin todas las veces ok, eso no, de hecho muchos tumbados se basan en variaciones puras, variación, 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 como el tumbado de la semana pasada, amor de etiqueta Ok, que todos los compases eran diferentes ok, para eso se requiere un conocimiento un poco más avanzado, este, más, 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 así, de haber escuchado mucho esta música, de haber tocado mucho para poder hacer variaciones, pero variaciones básicas al tumbado de salsa, número uno, este, variaciones que se sean, por ejemplo este tumbado que es más, un, dos, tres, cuatro, y, que es bien sonero, osea, un, dos, tres, con su clavecita Sonido de aggiornos 燃egar Sonido de aguante Sonido de aguante Algo así, es eso También puede hacer Un, dos, tres Ok, si lo quiere hacer más a timba Bonus Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Realmente te recomiendo que le des like y así me apoyas un poco más. Y si me puedes escribir en los comentarios temas que quieras sugerirme para que comparta contenido. Siempre estoy leyendo los comentarios, aunque a veces no responda a todos. Más bien, los que no respondo son porque los guardo para responderlos cuando saque el video. A veces me demoro un poco, pero bueno. De verdad aprecio mucho los comentarios. Y bueno, vamos a ver si puedo hacer esto aquí. Un, dos, tres... ¡Suscríbete! 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 Y realmente sí, sí. Estoy sintiendo... No sé. Este es... Para adelante, para atrás. Ok. Este... Ok. Después esto se lo estudian despacio. Le dan el video suavecito. Si quieren lo que hice, este... No me voy a poner a la hora de analizar todo esto. Pero bueno. Ya ven que estoy jugando con el tiempo. Un poco anticipación armónica. De eso puedo hablar más después. Pero bueno. Este... Decirte también que este video está patrocinado por mi libro de ejercicios de timba para la mano izquierda. Todos esos rellenos. Todas esas cosas que hacemos los cubanos. Ok. Te digo que tengo un libro. En el que... Como que resumí un montón de ejercicios para ayudarte a aprender esos movimientos. Y próximamente... Creo que la semana que viene... Ya va a estar disponible la versión en video. Ok. Para todos aquellos que quieren ver el libro. El contenido. Los ejercicios en video. Demostraciones en video. Ha sido una tarea... Titánica. Enorme. Ok. Tiempo. Pero finalmente. 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 Ya estamos ahí. Ya. Al sacar este... Este nuevo producto. Que es el libro de ejercicios de timba para la mano izquierda. Para aprender así los pivoteos en video. Así que próximamente va a estar disponible en mi sitio web. www.fraoblancomuse.com También hay... Tengo el link gratis. Este... De algunos ejercicios de eso. Aquí en la descripción. De verdad. Este... Los quiero mucho. Como siempre les digo. A estudiar. Señores. Tengo cámara nueva. Gracias a Dios. Tanto tiempo con la cámara rota. ¿Se acuerdan? Bueno. Tenemos cámara nueva ya aquí. Un poco más de tranquilidad. El trabajo que estaba pasando. Hace los videos.